En realidad, venimos a jugar un partido, a tratar de ganarlo sin fijarnos demasiado en la historia y además tratando de seguir adelante con un grupo que ya viene de cuatro años y además con el agregado de algunos muchachos más jóvenes que están empezando a hacer los primeros partidos en la selección mayor. Pero fundamentalmente pensando en el armado del equipo para la Copa América del año próximo en Argentina.